Mi alma se la dejo al diablo, perdido en el amazonas, la bruja, son tres libros que me cambiaron la vida, tres libros de misterio que escribió Germán Castro Caicedo, uno de los escritores más importantes de la historia de Colombia. Durante algunos años tuve el placer de hablar con él y él fue el que me enseñó en parte a escribir mis libros. Alguna vez recuerdo que le pregunté sobre el libro La Bruja y me dijo que no me quería contar nada, que debería yo escribir un libro sobre brujería y por eso yo escribí uno que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Germán había investigado sectas satánicas, también se interesó por temas como el famosísimo Pablo Escobar. Germán también habló de vida después de la muerte y de muchos otros temas. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar la voz de Germán Castro Caicedo que ya murió hace ya varios años. Vamos a escuchar una entrevista que yo le hice hace un tiempo y algunos audios inéditos que nos abrirán las puertas del misterio. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La vida después de la muerte, la posibilidad de que podamos seguir existiendo. Ese es uno de los podcasts más exitosos de este canal, de vida después de la muerte. Y hoy les quiero contar de dónde salió. Salió de un programa que vi en televisión en el año de 1987-88 que presentó Germán Castro Caicedo. Él presentó varios casos en los que las personas, de alguna manera, cuando estaban muy mal y enfermas, habían estado en contacto con un mundo espiritual. No sólo el túnel de luz, él presentó casos de personas que decían que habían ido a otra realidad. El cielo, tal vez. No tengo ni idea. Lo cierto es que ese programa me marcó la vida. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a Germán en el año de 1991 en el que él habla de la vida después de la muerte, de la posibilidad de que exista un cielo, otra realidad. Escuchen ustedes. Entonces, usted no presenta ninguna conclusión. Simplemente presenta hechos. No, no, no. Presentamos hechos. Desde luego no estamos diciendo si hay vida o no hay vida después de la muerte, porque desde cuando nací, mi religión católica me enseñó que había un alma y había un cielo y había otra vida. No estamos... ¿Y usted cree en esa otra vida? Soy, claro, soy cristiano. Creo que somos un espíritu, somos un alma con un cascarón, se llama cuerpo. Algo que debe trascender, que no debe durar la insignificancia de 70 años, que es lo que vive un ser humano. Pero el programa no era preguntar si hay vida o no hay vida después de la muerte. Era cómo puede ser ese más allá. Es que yo creo que en los últimos 50 mil años, desde el Homo Sapiens, que lo ubican, hasta hoy el ser humano se ha preguntado qué hay después de la muerte. Y hoy, después de esos 50 mil años, seguimos preguntando lo mismo, sin una respuesta. La única respuesta es la han dado las personas que han tenido una muerte clínica, han ido y han regresado. Tal vez que han estado en la antesala de esos otros planos. Eso pensaba Germán Castro Caicedo. Eso decía Germán Castro Caicedo en 1991. Decía que él creía que existía esa otra realidad y en sus programas él buscaba cómo era esa vida después de la muerte. Yo he hecho lo mismo durante mucho tiempo, también en mis libros y mucho más. Quiero que este podcast sea un homenaje a él y por eso quiero recoger una antigua entrevista que le hice antigua. Tal vez la última entrevista casi que él hizo en su vida. Lo recuerdo mucho. Recuerdo también obras de él como La Bruja, que se convirtió en una telenovela muy exitosa en Colombia. Escuchemos un poco más de Germán Castro Caicedo cuando hablaba de ese mundo paranormal, antes de que les presente esta entrevista. Que para mí cambió mi vida como periodista, como investigador del misterio en dos. Escuchemos primero a Germán Castro Caicedo hablando un poco más de la vida después de la muerte. Los colores tal vez los explican los expertos por esto, Bernardo. Uno como es una pila, como es un cuerpo eléctrico, vibra. Todo vibra. Entonces, los colores para verlos es porque hay algo vibrando. Si la vibración es muy baja, ve uno el rojo. Si vibra más, ve amarillo. Si vibra más naranja, verde, azul, violeta y morado. Que son los colores de la escala electromagnética. La gente está muriendo, su cerebro está vibrando y está viendo colores. Él trabaja en el hospital de la Samaritana, en Bogotá. Que el 30%, pues calcula, no, es el estudio que han hecho ellos. De los 30% de las personas que entran a cuidados intensivos ya en un momento muy difícil, tienen esa experiencia de muerte cercana. Es muy grande el número, ¿no? Tal vez en este punto usted no sabe o no recuerda quién es Germán Castro Caicedo, quién fue realmente. Para mí fue un gran maestro, alguien que cambió mi vida. Germán nació el 3 de marzo de 1940 en Zipaquirá, un pueblito que en ese momento era un pueblito y es una ciudad de Cundinamarca. Y murió hace poco, el 15 de julio del año 2021. Tenía 81 años. Estudió en mi misma universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Estudió la misma carrera que yo estudié, Antropología. Y escribió una gran cantidad de libros. Recuerdo algunos realmente misteriosos. El Carina, que habla de un barco en donde secuestran de alguna manera a los guerrilleros a la tripulación y roban un montón de armas. O Más allá de la noche, un libro que habla de cosas bastante interesantes. Colombia X, Colombia amarga, perdido en el Amazonas. Mi alma se la dejo al diablo. Realmente impresionante. Pero bueno, no les hablo más de Germán Castro Caicedo. Quiero que escuchen esta entrevista alucinante que hice con él en el año 2018. Estoy muy contento porque me acompaña Germán Castro Caicedo. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches. Maestro, para comenzar quisiera preguntarle cómo comenzó usted, cómo llegó usted al periodismo. Bueno, a la casa llegaban el tiempo y el espectador diariamente. Mi mamá, desde cuando tenía 14 años, me indujo a mí y a mis hermanos a leer los periódicos. En 1959, terminando bachillerato, encontré una crónica de Camilo López. A mediodía la leí cuando regresé a la casa. No fui al colegio porque la leí dos veces más o tres. Un accidente aéreo en el Cañón de las Ánimas, que era entre Neiva y Florencia, paso de la cordillera, plena selva. El avión era del taxi aéreo Pita, un DC-3, que cayó en la selva. Y como hay que ser, como debe ser, Camilo se fue a la selva y entrevistó a un hombre de una familia muy conocida en Neiva, la familia Tapicha, se llamaba Atala Tapicha, que estuvo horas, parte de una noche, en un árbol, quedó enganchado en la copa del árbol, y le hizo una entrevista soberbia, pero no lo presenta como entrevista. Lo presenta como una tercera persona, en parte como entrevista, en parte como crónica, porque además lo ambienta, muestra el ambiente, el escenario, averigua con los colonos que fue cosas de la selva, y ambienta en una forma, y entonces dije, yo quiero ser esto. Y esa historia lo fue llevando usted por el camino de la crónica, No, vi cómo se hacía la crónica, es que ahí la aprendí. Y se fue acercando también a esos temas de los que vamos a hablar hoy, que son la selva. Mucho la selva, mucho el llano, mucho los nevados, pues todo el país, pero retomé la crónica que históricamente ha sido en Colombia, para mí lo mejor de América Latina, y lo primero en crónica es ir al sitio donde ocurren las cosas. Eso toca, y toca aprender que Colombia está dividida en por lo menos nueve naciones culturales diferentes. Cultura es costumbres, es culto a la muerte, es comida, es lenguaje, es relación hombre-mujer, y si no se tiene una noción de eso, tampoco es que le ligue a uno una crónica. Por ejemplo, el primer error, lo que me llevó allá, fue que fui al llano muy pronto, entrando al tiempo, a una cosa que se llama el trabajo de llano, que es recoger los novillos para marcarlos, y los toros que van a salir para carne. Eso es una labor muy bella, muy dispendiosa, porque están regados en la sabana. Bueno, se hace una U de jinetes, adelante van los dos punteros, tras punteros, punteros, tras punteros, y atrás, cerrando en la U, se llaman culateros. Y uno de los punteros me dijo el dueño del lato, mire, ese se llama Chirrinche, ese es un genio, ese es un jinete, y yo puse que algún error de lenguaje cometí. Ah, me dijo, mire, Chirrinche es tan tenaz que mató él solo, sacrificó para carne, sacrificó a una madrina de 13. O sea, mató a 13. Entonces yo entendí que había matado a su madrina que tenía 13 años, por ignorante, por no conocer el país, por bestia. Porque una madrina es... Una manada. Y usted entendió que había matado a la madrina. Pues si me dice, mató a una madrina de 13, y yo no conozco el país. Claro, entonces ahí fue cuando usted dijo, tengo que conocer cómo es Colombia. ¿Cómo es Colombia? Ah, no, cuando puse madrina de 13, alguien llamó a algún llanero, ¿cómo es eso? Madrina es tal cosa. Y vi mi enorme ignorancia, y busqué un antropólogo, unos antropólogos amigos, e hice un semestre de antropología en torno a las naciones, a cultura. ¿Y después usted llega al tiempo? Lo mismo, sí. Sí, después llegué al tiempo. ¿Cómo...? No, lo de... eso ya estaba en el tiempo. Cuando estuve en el llano ya estaba en el tiempo. ¿Cómo se hizo cronista en el tiempo, en el periódico El Tiempo? ¿Qué pasó para que pasara de estar en las fuentes de Cundinamarca y convertirse en el cronista de Colombia? Bueno, yo entré al tiempo y a los... me dieron que cubriera, se llama cubrir Cundinamarca, que es gobernación, sus secretarios, hablar con ellos, qué cosas hay. Y a los 20 días yo me sentía muy incómodo, el teléfono. Y en una nota del corresponsal en Tunja, que un hombre que llamaban el inspector del camino que pasaba entre el llano y la cordillera, que es el páramo de Pisba, el camino de Pisba, ahí no había carretera. Él tenía una mula. Y encontró calaveras en una cueva. Entonces, la nota llegó 6 de la tarde o 5 de la tarde del tiempo, a las 7 estaba saliendo para Tunja, a buscarlo. Lo encontré a las 11 de la noche. Hablé con él, esano un par de horas. Al día siguiente volví a hablar con él, vine, hice una... entre crónica y relato, como había aprendido de Camilo López, como debe ser, porque eso tiene que mostrar el ambiente, el sitio, etcétera, etcétera. Y tuve la suerte de que a los pocos días el maestro Germán Arciniegas, que tenía una columna en el tiempo, elogió ese trabajo. Y entonces me dieron, no, ¿qué es ese asiento crónico? Esas calaveras, maestro, que había encontrado a este inspector del camino, decían que eran de los soldados de la independencia de Bolívar. No decían, no decían, pero por referencias que conseguí deberían haber sido de los soldados que subieron con Bolívar, que eran llaneros, con perdón, con Santander básicamente más que con Bolívar. El héroe aquí para mí ha sido Santander, el que haya leído un poco la historia. Bolívar se pegó por la presión de Santander. Llaneros sin la ropa para esos climas y podrían haber sido llaneros que murieron de frío. Maestro, bueno, y usted conoció Colombia como muy pocos la han conocido. Caminó la selva, caminó el llano, caminó el Darien. Bien, hablemos de la selva. ¿Qué hay en la selva colombiana de lo que usted vio que le parece maravilloso e increíble? Bueno, todo, pero sí, pues sí, me acuerdo cosas como esta, el, el, la, la, es la, la selva amazónica, la amazonía, pero hay selvas diferentes, un poquito diferentes como el, como el noroccidente, es el tapón del Darien, que creo que es el, si no es el más grande, es uno de los pantanos más grandes de América, que es una maravilla. El pantano no es una cantidad de barro con agua, es otra cosa. Y la selva amazónica, que tiene la biodiversidad más, más, más impresionante. La diferencia de nuestros bosques, nuestra selva con los bosques de la zona templada, Europa y Estados Unidos, digamos, es que los bosques de ellos son de una, de una variedad, de una sola variedad. Los nuestros tienen una biodiversidad impresionante, cientos de miles de plantas. A pesar de todo, nosotros yo creo que estamos, como nos hemos demorado en hacer una expedición botánica, porque ahí están tinturas, medicamentos, ahí hay de todo. Usted tiene un libro, Perdió en el Amazonas, cuenta una historia de alguien que está... Que se perdió. Que se perdió, y duró mucho tiempo allí. ¿Y cómo empezó a aprender de la selva? Bueno, es que de la selva, cuando uno va a la selva, lo primero, ahí en el, si va en un avión, es conseguir un indígena, que lo guíe, porque usted se va 20 pasos de un sitio y no regresa. No regresa, porque debajo de los grandes árboles hay una maraña de vegetación, de sombra, que es como, es que es muy sólida. Entonces, y luego la orientación. Tiene que estar con los indígenas y la comida, usted no puede andar con un morral. Ahí hay una... Yo estuve haciendo Perdió en el Amazonas, hicimos un viaje a pie, pues a pie, en parte, y se construyeron canoas o balsas. El indígena las construye cuando hay que avanzar por río. El resto es travesía a pie. Encontré, conté, 23 clases de semillas, de... De... De semillas grandes, sí, diferentes. Deliciosas, unos grandes para comer. ¿Frutas? No. ¿Semillas? Sí, semillas o... Bueno, se me olvidó el nombre. Se comen gusanos. Hay una época en que es el gusano, el mohohoi, por ejemplo, que es hormigas, voló hormiga, dicen ellos, cuando hay... Cuando, por cierta época, hay que parecen gusanos. Desde luego se come boa, que es como comer... Como comer pescado de río nuestro. Maestro, pero... No va a llevar, lo único que se lleva es sal. Y hay cosas que también son bastante interesantes de sus libros. Como que cuando alguien está perdido en la selva, a veces, la única forma es tomar agua de río y con el sabor del agua de río... No, 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 eso no lo sabió. Eso lo saben. Eso lo saben ellos. Si ellos se extravían de golpe, pues no se pierden. Y no saben qué río es. Ellos saben qué río es o qué es otro río por el sabor del agua. El sabor de las aguas cambia de acuerdo con las plantas que hay en la ribera. Y también... Ellos saben eso. Los que viven allí en la selva. Pero también hay algo muy interesante. ¿Cómo conocer la dirección por las plantas? También lo... Ellos las conocen. No, no. Ellos las conocen. Los árboles tienen lama al sur y al norte. Oriente y occidente no. ¿Por qué? Porque ese es el tránsito. Así se asombra. Es el tránsito de la luz. Entonces, ellos saben por eso. Entre otras cosas. Por muchas saben. Pero una de esas es el sentido de las que les muestra la lama. El musgo, ¿no? Y hay otra historia que usted escribió que tituló Mi alma se la dejó al diablo. Esa es una historia de selva pura. Eso es en el Yarí. Perdido en la Amazonas lo dice Pedrera, que es donde... Al oriente donde comienza el trapecio mazónico. Pedrera hacia adentro. Y esta... Mi alma se la dejó al diablo. Es en el Yarí. Las selvas del Yarí, que es al occidente. Yo le pedí el favor a través de Maistaliquis, que tenía un hotel. El Tarzán del Amazonas, llamaban a Mike. Y a través de Mike llegué a donde Eusebio, a la Pedrera. Porque eran muy complicadas las comunicaciones en esa época. Hace 40 años, era 30 años. Y logramos que viniera Eusebio, el indígena que me guió para ser perdido, para que se fuera conmigo al Yarí. Y me fui con Eusebio, que llegó a ser mi hermano. Y con él hicimos el trabajo del Yarí. La historia es que después de los llanos del Yarí, viene la selva del Yarí, más hacia arriba, subiendo la altitud. Y allí hicieron un coto de caza. La hizo un gringo, Martin Morningstar. Trajo unos turistas gringos. Se ahogaron en el río Yarí. Más abajo del campamento, siguiendo las aguas del río. Vienen seis cataratas. Y ellos se lo llevó la corriente. Murieron. Y ya el gringo no volvió. Dejó su campamento y allá quedó Benjamín Cubillos, un campesino, abandonado. Él se supo mucho, se supo a los siete meses que había quedado abandonado, que había muerto. El mismo gringo supo. Ah, se supo porque había quedado abandonado, porque vino un descendiente de los gringos muertos a tomar fotos y a constatar, tal vez para su muerte, para la herencia debió ser. Y encontró el esqueleto de Benjamín Cubillos. Entonces yo logré, con la fuerza aérea, que me prestara un hidroavión y llegué al Yarí, a una recta de dos kilómetros sobre el río Yarí. Una pista ideal. Encontré la cabaña, el esqueleto, está en el libro, la foto. Y al lado del esqueleto, una biblia y un pequeño diario, un pavernito, donde escribió dos páginas. Que terminen diciendo, ya tal vez mal, mi alma se la dejó al diablo. El libro, desde entonces, es una portada negra con la letra del muerto en blanco. Mi alma se la dejó al diablo. Yo ahorita se lo voy a regalar a usted con mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, ahí me vine atrás, gasté dos años, dos años y medio recogiendo esa historia. Y fui inclusive a Austria, porque allí hubo dos antropólogos austríacos que estuvieron también atrapados. y que tuvieron la suerte de que vino el familiar de ese abogado y lo sacó en el avión. Pero allá quedó Benjamín Cubillos. Pues una historia impresionante. Pero volvemos con algo mejor, porque vamos a hablar de la conspiración de la marihuana y de cómo los Estados Unidos nos han ocultado un montón de cosas a los colombianos. Aquí con Germán Castro Caicedo, en Más Allá. Hoy comenzamos, tal vez, la serie, yo no sé si decir más espectacular, por lo menos la mejor investigada de los últimos tiempos en Enviado Especial. Tiene que ver con exorcismo, con maleficio, con pacto con el diablo. En Vietnam del Norte, que limita, limita con lo que se llama el triángulo de oro de la droga, lleno de marihuana. Entonces, la defensa de Vietnam es en dos sentidos. Uno, guerra de guerrillas y con la guerrilla lo destruyen a los gringos. Y, segundo, el vicio. Empiezan a darles marihuana, toneladas, y los envician. Cuando regresa el primer contingente, al relevo de gringos, ellos, perdón, de estadounidenses, como le dicen americano, vienen enviciados a morir, a buscar la marihuana. Empiezan a sembrarla en todos los estados. No es California, son todos. Desde luego les dan la batalla. Yo estuve en Yosemite, un bosque, un parque natural bellísimo en California. Allí comenzaron. Y a cultivarla, pero se lo hacen difícil y se enteran de que en Colombia, Colombia con los Estados Unidos, en la década de los 30's, importan marihuana para sacar cáñamo, fibra, para telas. En Estados Unidos eso no. Entre otras cosas, me imagino que el invierno en las estaciones. En Colombia quedaba una pequeña parte en el costado noroccidental que los estadounidenses vienen a llamar, dicen que es la Santa Marta Golden. Sí, era el nombre que le daba. Quedaba un poquito. Entonces buscan, ellos se enteran de eso, buscan estudiantes colombianos en las universidades de los Estados Unidos, y los que son de la zona de Santa Marta, les dicen que lleven marihuana. Yo hablé con tres de ellos, empezaron a llevar en maletas y en ese momento se vienen los gringos, ellos, por la marihuana. El avión DC-4 comenzaba a salir de las líneas comerciales, lo venden muy barato para ese dinero de la marihuana, que es bastante. Compran aviones, se vienen con sus pilotos de vienda, viciosos, con sus dólares y con sus aviones a llevar marihuana, y ellos son los que instalan, los que fomentan el tráfico de marihuana, los que lo hacen, los que lo enseñan. Inicialmente entran de las clases altas, los que llevan la marihuana, pero al venir con sus aviones, ya entra la clase de abajo. Mecánicos, etcétera, etcétera. Ellos imponen. En el año 76 estuve yo en California, en Kentucky y en Alaska, porque en Alaska desde el año 74 fue legalizada la producción y el consumo de marihuana. Estuve en una caverna, en dos cavernas, muy cerca de Anchorage, allá se cultivaba la marihuana. La General Electric quintuplicó mucho más su producción de lámparas de invernadero. Y en California, pues, conocí a un botánico, un profesor de la Universidad de Berkeley que escribió los tres primeros guías para cultivar marihuana. Yo las tengo, los libros, los traje. Ed Rosenthal se llama. En el año 76 todo eso condujo a que fuera el primer productor de marihuana del mundo, los Estados Unidos. Impresionante, impresionante esta entrevista de Germán Castro Caliceo que me cambia a mí la historia. Germán ganó muchos premios. El premio Simón Bolívar de periodismo en 1976. Ganó el premio Rodolf Walsh, uno de los más importantes del mundo, en 1999 por el libro del Karina, como mejor libro de no ficción. Germán era una persona sensible, a veces era una persona de carácter fuerte, pero a mí me enseñó a escribir. Y yo creo que muchos de mis libros están ahí gracias a él. Y quiero decirles a ustedes que lo extraño mucho. Extraño mucho a Germán. Finalmente quiero decirles a ustedes que la vida es muy corta y que la mejor forma de celebrar esa vida es viviendo con intensidad. Yo trato de hacer eso, por eso hago estos podcasts. Y quiero ir con ustedes a viajar por el mundo. Quiero ir con ustedes al mundo maya, ver la pirámide del adivino de los astrónomos allá en Yucatán. Quiero ir con ustedes a Egipto, ver la Esfinge, estar sobre el río Nilo. Quiero ir con ustedes con la mente y la imaginación y también físicamente al camino de Santiago. Caminar, recorrer el sendero de uno de los apóstoles de Cristo. Quiero que ustedes estén conmigo en ese viaje. Y si ustedes quieren, dentro de poco voy a colocar en mis redes sociales, yo soy arroba crucescribiente en todas, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todo, arroba crucescribiente, los precios y demás. Y bueno, me gustó mucho recordar a Germán mientras editaba este podcast. Y espero que usted lo haya disfrutado. Yo a Germán lo quiero mucho, todavía lo quiero. Y a ustedes, estén donde estén, encuéntrense donde se encuentren. Yo, Esteban Cruz, también los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.